Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí nuevamente en el piano Pues me hicieron una petición para el tema de las nochecitas mexicanas Voy a cantarles y a tocarles las nochecitas mexicanas Y pues esta es la primera vez que incursiono en música de mariachi con el piano Estas son las nochecitas mexicanas con mucho cariño para todos ustedes Gracias por la petición Apague la luz, ¿por qué van sin luz estas nochecitas? Que en la oscuridad con seguridad se oyen más bonitas Todos te cantamos, te felicitamos hoy en este día Te acompañaremos todita la noche, viva la alegría Damos un abrazo feliz, damos un abrazo cordial Que la noche sea para ti y para nosotros tu ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca las botanas a ver, es lo que nos vas a invitar En el corazón y de corazón de los corazones Felicitación, felicitaciones Que vivas rodeada de todos los tuyos muchos, muchos años Vive de las penas y de los dolores y los desengaños Damos un abrazo feliz, damos un abrazo cordial Que la noche sea para ti y para nosotros tu ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca las botanas a ver, es lo que nos vas a invitar Y aprenda la luz, ya queremos luz, ya queremos verte Mucho muy feliz, sigue tan feliz con tu buena suerte Hoy en la mañana te trajimos flores con las mañanitas Ahora vas a darnos algún agasado con las nochecitas Damos un abrazo feliz, damos un abrazo cordial Que la noche sea para ti y para nosotros tu ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca las botanas a ver, es lo que nos vas a invitar Gracias, cuídense mucho, nos vemos en la próxima Chao